Hola que tal amigos aquí estamos con una nueva historia para este canal espero les guste si es así por favor compártela con todos tus amigos espero les guste esta reflexión esta es la segunda parte de valor a tu novio regálame un buen like déjame saber en los comentarios que te pareció esta historia también si te gustaría que se hiciera la tercera parte también déjame saber en los comentarios también te invito a que me sigas en mi nueva página de facebook que me encuentro como conversaciones de amor espero le den mucho apoyo a este vídeo así como espero que me vayan a seguir todos los que ven mis vídeos a la página de conversaciones de amor que tengo en facebook muchas gracias por todo y nos vemos en una siguiente reflexión amigos y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.